¿Qué pasa muchachas y muchachos? Bienvenidos otra vez al canal El día de hoy voy a reaccionar al segundo episodio del juego del calamar El primer episodio empezó por todo lo alto y nos adentraron directamente al primer nivel del juego No pensé que no lo íbamos a ver en el primer episodio Así que pues, no, estoy muy ansioso por ver cómo van a continuar avanzando de nivel los que avanzaron Claro está, porque hubieron muchas, muchas... Así que vamos a verlo Están quemando los muertos Están quemando los muertos A ver, yo creo que son los muertos los que van en esa caja, ¿no? Uff, mi peor pesadilla Capítulo 2, infierno Ah, ya habían cabal calderas de fuego, no sé qué es más eso A ver, en el juego pueden ganar más de uno, ¿no? O sea, se pueden hacer aliados ¿Para qué gane? Vamos, segundo nivel, que eso es lo que quiero ver, segundo nivel Si, si... Bueno, ahora acabamos de hacerlo Lo tengo que Senin Yo creo que aquello La mayoría va a querer ir jugando Van a ver la cantidad y ahora no se van a querer ir Como en la vida misma Ah no Este Kesi va a gustar Kesi Ahorita todos votan que si y solo el voto que no No, no, no Pero va a votar que si Votó que no Yo pensé que iba a votar que si Bueno de ella si esperaba que votara que si El 1 Si Iba a votar que si Ella pasó bien en el primer juego No, 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 no No, 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 no A ver, obviamente después de todo esto se van a volver a unir al juego Bueno, al menos es amable No va contestando nadie Puerta abierta Algo pasó Algo pasó Me da gracia que le dice por qué ha puesto tanto y él también ha puesto Bueno, no sé, es que me da gracia esto Y ahora va a querer volver al juego Él estaba en el juego Es que no me acuerdo, creo que sí Él sabe algo Él sabe algo Antes de continuar con el video, no te olvides de darle like Y también de suscribirte al canal Esto me ayudará a mí saber que te gusta el contenido Y que también me ayuda a crecer en la plataforma Así que ve y hazlo No te tomará más de dos segundos ¿Su hermano? Es que yo creo que he visto a este actor, el detective Aquí vive, en algún lugar Estaba jugando hasta que me di cuenta que está jugando Se robó el dinero Se robó el dinero entonces Cerré los ojos en esa parte La verdad Es que es de Corea del Norte Es que es de Corea del Norte, es cierto Y que sabe que es de Corea del Norte Cuenta violencia en esta serie Uy ¿Quién le robó al dinero? Ja ja La verdad, me está dando mucha pena este personaje Y la mamá también Se la van a llevar Yo ya me hubiera caído Es que me parece incómodo Caminar con ropa mojada El juego El juego te está llamando Detective No es el detective Es el jugador 1 No me cae bien este personaje No sé por qué Solo me cae bien y ya está Como dije Este es mi personaje favorito Por el momento Se me cae muy bien Jugador 1 Al juego Tú también deberías Porque si no entras al juego Ya no hay temporadas Ya no hay series tampoco Ver así que ahorita Tu plan es Asaltar A los que planean el juego No 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 Sí O O No 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 ¿Qué es lo que pasa? A alejarse de su hija Bueno, por lo menos quiere la hija Porque siento que él también va a ir al juego, el detectivo La tarjeta, la tarjeta Todos volvieron Está bien No sé qué está diciendo, está dando risa Ahí va Detectivo, ¿no? Sí, 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 el detective Y bueno, ese fue el segundo episodio del juego del calamar A ver, primer punto Según yo, iban a seguir jugando Según yo, cada episodio iba a haber un nivel diferente Estaba súper emocionado que en este segundo episodio iba a haber un juego nuevo Pero no lo dieron Creo yo que era más que todo para conectar con los demás personajes Y entender la situación que cada uno pasaba Y también para presentarnos al detective Que por el momento lo está haciendo muy bien Y me da mucha curiosidad por saber Cómo va a resolver el misterio Y también no sé por qué Yo presiento que él va a terminar dentro del juego con los demás Yo creo que esto es nuestro protagonista Aquí aceptó volver al juego Porque le dijo al detective Que lo siguiera O que, no sé Como que lo siguiera Y que viera que realmente esto es lo que pasa Siento que es un plan entre el detective y el protagonista Que él haya vuelto al juego Yo no creo que él entraría Bueno, no sé Creo que a este punto sí entraría Él estaba súper desesperado por dinero Y no iba a vender el amor que siente por su hija Algo bien por lo menos El jugador 1 No sé cómo se llama Creo que no lo han dicho A ver Los nombres aquí me están costando aprendérmelos Pero es uno de los personajes que a mí Como que como más Más carismático que he visto de todos los personajes Creo que es el más tierno El más bueno Y es probable que el que más pronto muera aquí No sé por qué En cuanto a la chava, la chica Ya me di cuenta que Ella lo que quiere es volver a recuperar sus padres Que están en Corea del Norte Pues entonces obviamente Quiere el dinero para traerlos de vuelta Pero ahorita hizo una pequeña trampa Al ocultarse la nariz Al hacer así Y no respirar Y eso es lo que me va a llevar a saber Como que ella también va a saber Qué es lo que pasa dentro Y va a ver el detective Y se van a enamorar Pues nada más que comentar Como dije Este segundo episodio era más para Ah bueno Eso sí El personaje que más pena me está dando Aquí es la mamá del amigo El que vendía El que estaba cortando ahí Calamar Todo eso El que estaba endeudado El hijo Él es como que mi personaje Que hasta el momento Me da más pena Pero bueno Esto era para mostrarnos Este episodio Era para mostrarnos Cómo es que realmente están sufriendo O cuáles son las consecuencias Por las cuales Nuestros jugadores Nuestros protagonistas Van a regresar al juego Y por qué de ellos Se va a tratar La historia Así que pues bueno Vamos a ver cómo Como avanza Yo espero que en este tercer episodio Ya hagan un juego Porque eso es lo que quiero ver Qué clases de juegos hay Porque por el momento Yo solo tenía conocimiento Del juego de la niña El luz verde Luz roja Ese era el único que conocía Y ahorita tengo muchas ganas De saber cuáles son los demás juegos Así que ya saben Denle like Suscríbanse Comenten Díganme qué esperan Y qué no esperan De la serie O por lo menos díganme ¿Quién es su personaje favorito? Vamos a ver Vamos a comparar un poco Ya saben Redes sociales Comenten Suscríbanse Me gusta Y nos vemos a la otra Adiós